Me voy Amor Inciano, ya aprendido Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Mi gente de La Paz, ¿cómo están? De verdad que para nosotros es muy feliz Es muy bonito De verdad para nosotros es la marca ¡Felicidad Venga! 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 Representando la cultura, 100% catracho, marífuma, la marca. Buenas tardes, buenas tardes.